Entonces, antes de dar el sí, les pido que por favor se pongan en el pie, un minuto de dos, ¿eh? Y ahora le paso a ver bien otro favor más, si se animan. Puede ser que giren, podría que vean a la cara, a sus amigos y aspectos, ¿no? Quédense así, un minutito, por favor. A ver, ¿será posible para que los chicos, eh? Dicho con todo cariño, chicos, den el sí más fuerte. ¿Puede ser un aplauso, un afecto? ¡Puede ser un aplauso! A ver, antes que lo dedico del sí, que es por el que primero voy a comenzar. ¿Alguno de los presentes quiere desearle algo a la pareja? Un deseo, un agurio, ¿no? Por ponerse, ¿eh? Por favor. Un agurio, un deseo. Usted que está ahí sentado, que quiere desear algo a los chicos, por favor. Que tenga la ruta suave. Y que sea un feliz, el plato de la vida. ¿Estigo, quiere decir algo? Que es el día más hermoso en su vida, y que les agradezco por dejarme ser parte de mi participadora. Y que es el día más hermoso en su vida, y que es el día más hermoso en su vida. Y que es el día más hermoso en su vida, y que es el día más hermoso en su vida, y que es el día más hermoso en su vida. ¡Vámonos! La mujer que aún elegiste para casarte está en la de tuya. Y que es donde te la voy. Amor y condición al padre, ¿verdad? ¿Y eso? Amor y condición al padre. ¿Vos crees el merdo? ¿Y vos sos muy felices? Por la realidad. Ah, bueno. Esto lo sé, te digo, te prezco. Después de haber escuchado todo lo que te piden, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.